Capricornio, ¿yos? Hoy es Marte, nosotros venimos desde Marte Como yo soy ciego me quieren dejar aparte Ahora todo mundo quiere contratarme Yo vuelvo millones, yo soy una obra de arte Hoy es Marte, Marte de judía Se empezó la fiesta, tráeme la María A mí no me importa que jodan la policía Yo estoy en mi casa, no jodan más la mía Yo no soy el alfa ni bullying 47 Muevo los aparatos, lo que quiero es billete No seas envidioso, dime por qué te metes Ábrase mi loco, que mi luz ya está en verde Ábrase mi loco, ábrase mi loco Ábrase mi loco, que mi luz ya está en verde Ábrase mi loco, ábrase mi loco Ábrase mi loco, que mi luz ya está en verde Hoy es Marte, Marte, Marte Cógeme la bola que se me parte Hoy es Marte, Marte, Marte Cógeme la bola que se me parte Hoy es Marte, Marte, Marte Cógeme la bola que se me parte Hoy es martes, martes, martes Cógeme la bola que se me parte Cógeme la bola, cógeme la bola, cógeme la bola Que la bola se me parte Hoy es martes, martes, martes loco Sin que el fin de mes, ahorita yo me aloco Compro los poderes, la cabeza me la toco Todos por uno lo que quiera, yo me compro Mi loca es una loca y no me desenfoco No soy vico, sí, pero tengo el saoco Un bloc callejero, a todos los tengo locos La chica como el Mairi, le hago robo soco Hoy es martes, todo me da pereza Estudiar y trabajar, eso me estresa Quiero destrabar, fucken y cervezas Yo no creo en el amor, pero me gusta la chef Todos en el mundo, se están volviendo locos Cada día que pasa, estamos más locos Nadie se da cuenta, pero falta poco Los mutantes en Ecuador, esos son los locos 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 Hoy es martes, martes, martes Cógeme la bola que se me parte Hoy es martes, martes, martes Cógeme la bola que se me parte Hoy es martes, martes, martes Cógeme la bola que se me parte Hoy es martes, martes, martes Cógeme la bola que se me parte Cógeme la bola, cógeme la bola Cógeme la bola, cógeme la bola Que la bola se me parte Cógeme la bola, cógeme la bola Cógeme la bola, cógeme la bola Que la bola se me parte Cógemela, 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 que la buena se me parte Cógemela, 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 que la buena se me parte Hoy es martes, martes dos por uno, en este combo de mutantes ya no entra ninguno Flow original que no se copia ni en ayuno, se vacila el creep y se vacila el humo Sin mucho visaje no hay comparación, ese culo que tú tienes detiene hasta un camión dos por uno Ella quiere dos por uno, le doy hasta que me diga Solo destravesero amor, solo destravesero amor Solo de estravesero amor Solo de estravesero amor Solo de estravesero Mi gente, síganos en nuestra página de Facebook Los putantes de Pascuales Suscríbete a nuestro canal de YouTube Carlitos Lavaba Oficial Ya tú sabes, Lil Moisés el Profeta Lil Moisés, Denon, oye, Denon Music Denon Music Denon Music Denon Music Porque ya sabes que yo soy un mal loco ¿Qué sientes el kick? ¿Qué sientes el kick? ¡Fuá! ¡Fuá!